En este triunfo de Taieres sobre defensa y justicia en el Estadio Olímpico de Córdoba, la formación visitante, la formación del Alcón, la aparición de la T, con su público, un equipo necesitado de victorias, un triunfo que iba a alcanzar en este partido. Estaba Leonardo Carroll Madelon. El córner desde la izquierda, el anticipo de Gil para los cordobeses. Desde otro córner va a llegar el primer impacto. Entre tantas cabezas, el gol en contra, aparece la de Ángel Vallejos, como si estuviera marcando en el otro barco. Y van 13 minutos del primer capítulo y de esta forma, con este tanto en contra, algo de alivio para Madelon. La historia no se terminaba ahí. En esta jugada de Nelson Benítez para Darío González, que arma la jugada individual y le pega directamente al arco. Sin consecuencias para Maxi Kadijevich. Una oportunidad para el conjunto visitante. En la personal, el misil de Cristian Saboredo. Sí, se metía el gallo por ahí, para tratar de complicar el avance del halcón. La búsqueda de defensa y justicia a través de Mario Sacone. Le pega débil al arco. El equipo cordobés. Porcellet, sin problemas. Estaba entretenido el hombre con el partido. El arma González. Le gana hacia Vareli. Le pega al arco. Se termina salvando Kadijevich. Y defensa. El córner. Corbesazo de Arpen, el travesario. Y despeja Raposo. La T cordobesa mantenía el dominio de la pelota. Con la ventaja mínima. El centro de Saboredo. No pueden aprovechar ese centro. Ni Kuzener, ni Marronclé. La modificación, el cambio. Sobre los 38 del segundo tiempo. Ingreso de Januch por Silva. Pasaron 30 segundos. Y esta jugada para la segunda moción. A través del propio Mauricio Januch. El ex independiente. El ex platense. El ex estudiante de La Plata también. Ex fútbol portugués. Mauricio Januch. Que hace el paso de esa ría. Le engancha ante Rodríguez. Conzurda dispara. Y deja sin oposición a Kadijevich. De esta forma se cerraba este pleito. Para la victoria cordobesa de la T. 2-0. Sobre defensa y justicia. En la tabla de posiciones. Gimnasia de Jujuy manda con 17. 16 de Huracán. San Martín de Mendoza tiene 14.